Buenos días mis queridos hermanos, que alegría es estar juntos alabando el nombre de nuestro Dios. Estamos estudiando este hermoso folleto, administrar para el Señor hasta que Él venga. Y no se olviden mis hermanos, si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org escuelasabática2000.org y obtengan su copia completamente gratuita. Hoy día vamos a estudiar a uno de estos mis hermanos pequeños. Y para estudiar esta lección vamos a orar mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque en este momento estamos como tus hijos entrando en comunión contigo y estudiando tu santa Biblia. Bendícenos Señor, cuídanos y cuida todas nuestras necesidades. Especialmente bendice a nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Mateo 25, 34. Dice, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vengan, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sabemos por qué. Porque a uno de estos pequeñitos lo hicieron, a mí lo hicieron. ¿Qué lo hicieron? Esta semana vamos a estudiar acerca de qué es lo que hicieron a los pequeñitos. O sea, a los pobres, a los desamparados, a los extranjeros. Vamos a estudiar todo eso y vamos a empezar con nuestro Señor Jesucristo. Lucas 7, 19. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué? ¿Eres tú o vamos a esperar a otro? ¿Por qué? El problema era que en vez de esperar al Mesías prometido, al Salvador prometido, el pueblo de Israel estaba esperando un Rey Salvador. Estaba esperando un Rey que tome el trono de David. La hermana de Juárez pone en estas palabras, Como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Esperaba que Jesús ocupara el trono de David. Y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan estaba perplejo y perturbado. Juan estaba como todos, ¿Él es o Él no es? Y es interesante que cuando llegan los discípulos donde Jesús, Lucas 7, 20. Miren lo que sucede. Cuando pues los hombres vinieron a Él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? La misma pregunta, ¿Eres tú o esperaremos a otro? Jesús no responde a esta pregunta. Lo único que hace Jesús es, miren lo que dice en Lucas 7, 21 y 22. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, ¡Vayan, díganle a Juan las obras que yo estoy haciendo a favor de los pobres, a favor de los necesitados, a favor de aquellos que están desamparados! ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo les muestra eso? ¿Por qué Jesucristo les dice, vayan y háganles saber lo que estoy haciendo? La pregunta era, ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Quién debía venir? ¿A quién debían esperar? Miren lo que dice Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. ¿Cuál era la misión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál era la misión de nuestro Señor Jesucristo? Era ayudar a los que más necesitaban, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, a los forasteros. Y es por eso que ante la pregunta, ¿Eres tú el que había de venir? Les muestra que Él estaba cumpliendo su misión. Él estaba cumpliendo su misión. La misión de ayudar a los más necesitados. Y no era de otra manera porque cuando Él estuvo en Nazaret, miren lo que pasó. Lucas 4, 17 y 19. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor estaba sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Él había asumido esa misión, la misión de ayudar a los más necesitados. Esa era su misión. Por ejemplo y por precepto, Jesucristo estaba mostrando lo que significa la verdadera religión. Miren lo que dice Santiago 1, 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tibulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Él estaba demostrando lo que Dios ve como la religión verdadera. Y esa religión verdadera es ayudar a los necesitados. Entonces, el ministerio de Jesús es la religión pura. Ayudar a los que más necesitan. Y como Dios muestra cuál es la religión verdadera, la religión que ayuda, Él ha hecho provisión para esa situación, para ayudar. Miren lo que dice Éxodo 23, 10 y 11. Seis años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, más el séptimo año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo. Oh, mis queridos hermanos, Dios les da seis años de abundancia, seis años de producción, Y el séptimo debería ser para los pobres, para los que necesitan ayuda. Dios había hecho provisión para los necesitados. Miren lo que dice Levítico 23 y 22. Cuando cegaréis la miez de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu ciega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Dios hizo provisión para los pobres. ¿Por qué? ¿Por qué Dios les dice? Ustedes van a tener, van a sembrar, van a recoger, van a cegar, ustedes van a tener, pero algo se va a dejar. ¿Para quién? Para el necesitado. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren lo que dice Deuteronomio 15, 11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Siempre va a haber necesitados. Y como Dios ha provisto, Él ha dicho, van a hacer algo para ayudar a los necesitados, ahora Él ordena. Miren lo que dice. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Yo te ordeno, yo te mando, yo te digo que debes cuidar de los necesitados. Miren lo que dice Salmo 82, 3 y 4. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. Yo te pido que hagas esta obra. Pero ese pedir de Dios no viene con las manos vacías. Dios ha provisto. Dios nos da para ayudar. Y si nosotros utilizamos lo que Dios nos ha dado para ayudar, miren lo que pasa. Proverbios 28, 27. El que da al pobre no tendrá pobreza. Más el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que da al pobre va a estar bien. No va a tener pobreza. Miren lo que dice. Proverbios 29, 14. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Si juzgas bien a los pobres, tu trono va a estar para siempre. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Miren lo que dice también Salmo 41, 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. ¿Qué pasa con los que ayudan a los pobres? Bienaventurado, feliz el que piensa en el pobre. El que piensa en el necesitado. Entonces, mis hermanos, Dios hizo provisión para los pobres. Dios hizo provisión para los pobres. Y Dios nos da. Dios da a todos. Dios da sus bendiciones a todos. Vamos a ver dos ejemplos especiales. En primer lugar, Mateo 19, 16. Entonces vino uno. Vamos a hablar de una persona rica. Del joven rico. ¿Dónde vino esa persona? ¿Dónde vino esa persona rica? Y le dijo al Maestro, bueno, fue ¿dónde? Jesucristo. Él buscó a Jesucristo. ¿Y para qué buscó al Jesucristo? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué es lo que deseaba Él? Él deseaba tener la vida eterna. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué buscamos a Jesús? Porque deseamos tener algo más. Deseamos tener salvación. La riqueza. En este caso, la riqueza no le estaba satisfaciendo. La riqueza no le estaba satisfaciendo. Aunque Él amaba su riqueza. Pero algo le faltaba en el corazón. Como a veces algo nos falta en el corazón. Y acude a Jesús para pedir, para buscar la vida eterna. Y miren algunas características del joven rico. Mateo 19, 17 al 20. Y le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Dios. Más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué tienes que hacer para entrar a la vida eterna? Guarda los mandamientos. ¿Y qué dice el joven rico? Le dijo, ¿Cuáles? Y Jesús dijo, No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? No solamente era rico, sino era una persona religiosa. Pero él en su interior pensaba algo. Algo me falta. No estoy feliz. Sí, tengo riqueza. Voy a la iglesia. Pero no estoy feliz. Algo me falta. Y miren lo que le dice Jesús. Mateo 19, 21. Jesús le dijo, Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes. ¿Qué le pide al joven rico? Vende lo que tienes. Vende todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque eso no te está dando felicidad. Porque eso no te está satisfaciendo internamente. Por eso has venido a mí. Vende todo. Vende todo. Y al vender todo, ¿qué más debo hacer? Miren lo que dice. Y dalo a los pobres. ¿Qué tiene que ser? Da a los pobres. Da a los pobres. Dale sentido a tu vida. Dale sentido a tu vida. Da a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ven, sígueme. ¿Quieres la vida eterna? Sí. Aquí estoy para darte la vida eterna. Y al escuchar esto. ¿Qué es lo que dijo el joven rico? Miren lo que dice Mateo 19, 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué pena. Había ido donde Jesús porque le faltaba algo. No estaba satisfecho. Aunque tenía riqueza. Aunque era religioso. Le faltaba algo. Y Jesús le da la fórmula. Ayuda a los pobres con lo que tienes. Pero él amaba más las riquezas. Aunque eso no le estaba satisfaciendo. Amaba tanto las riquezas que perdió lo que estaba buscando. Rechazó la vida eterna. Ese es el joven rico. Qué pena. Rechazar la vida eterna. Rechazar al que puede satisfacer todas nuestras necesidades. Solamente porque. Porque tenía muchas posesiones. Porque amaba más las posesiones que él tenía. Qué pena. Qué pena. Vamos a ver otra historia. Lucas 19, 1 al 4. Habiendo entrado Jesús en Jericó. Iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo. Que era jefe de los publicanos. Y rico. Procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud. Pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante. Subió un árbol sicómoro para verle. Porque había de pasar por allí. Las mismas características. Una persona rica. Una persona que busca a Jesús. Una persona que desea tener la vida eterna. Una persona que sentía algo en su corazón. Busca algo más. Otra vez. Todo lo que tenía. No le satisfacía. Él buscaba algo más. Y qué características tenía él. La primera característica. Era jefe de los publicanos. Un publicano era menospreciado. Porque era un cobrador de impuestos. Y a veces con el afán de enriquecerse. Multiplicaba los impuestos. Sobre los que más necesitaban. Ese publicano era conocido como un pecador. Ah, él es publicano. Él es pecador. A diferencia del joven rico. Que era religioso. Este publicano era conocido como un pecador. Pecador. ¿Qué más tenía? Miren lo que dice Lucas 19, 8 y 9. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor. He aquí, Señor. La mitad de mis bienes doy a los pobres. No había necesidad de que Jesús le diga. Vende lo que tienes. No, no había. Él se acercó a Jesús. Y de su corazón. De su corazón salió. He aquí, Señor. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Él donó la mitad de lo que tenía. Donó para qué? Para dar a los pobres. Él dio a los pobres. Luego dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Oh, mis queridos hermanos. Él había abierto su corazón a Jesús. Y como resultado de eso, estaba dispuesto a ayudar a quien? Al necesitado. Estaba ahora dispuesto a seguir la religión verdadera. Ayudar a los que más necesitan. Y como consecuencia, él aceptó la vida eterna. Él ganó la vida eterna. Saqueo encontró lo que buscaba. Lo que buscaba en lo más profundo de su corazón. Eso es lo que encontró Saqueo. Qué diferencia, mis hermanos. El uno que estaba buscando felicidad. Que estaba buscando la vida eterna. Lo rechaza porque amaba más las riquezas que lo que estaba necesitando. En cambio, Saqueo alcanza lo que estaba buscando. Él deseaba la vida eterna. Y gracias a la decisión que había hecho, alcanzó la vida eterna. Oh, mis queridos hermanos. Qué diferencia. Y esa diferencia es tan importante que cuando se hace la decisión de ayudar a los necesitados. Seguir la religión pura y sin mácula. Eso marca nuestra vida. Como en el caso de Job. Job 1.8. Miren lo que dice. Y Jehová dijo a Satanás. No has considerado mi siervo Job. Que no hay otro como él en la tierra. Barrón perfecto y recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Mira a Job. Él es un cristiano verdadero. Él es cristiano. Y Job tuvo problemas por esa situación. Sabemos la historia. Él comenzó a perder sus posesiones materiales. Sus trabajadores. Hasta que perdió qué cosas. Sus hijos. Job 1.18.19. Entre tanto que éste hablaba. Vino otro que dijo. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino. En casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto. Y azotó las cuatro esquinas de la casa. La cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte las noticias. Qué pena. Perdió absolutamente todo. Qué pasó con Job. Qué pasó con su cristianismo. Miren lo que dice Job 2.3. Y Jehová dijo a Satanás. No has considerado a mi siervo Job. Que no hay otro como él en la tierra. Barrón perfecto y recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Una situación semejante a lo que había dicho en Job capítulo 1 versículo 8. Pero miren lo que añade Dios. Y que todavía retiene su integridad. Aún cuando me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y aún retiene su integridad. Aunque ha perdido todo en palabras de Dios. Aunque le he arruinado completamente. Oh mis hermanos. Qué integridad. Qué cristianismo más firme. Estaba fundado sobre una roca firme. Y él nunca desfalleció. Nunca desfalleció. Había perdido todo. Y cuando más necesitaba el apoyo. Incluso de la persona que más quería. De su esposa. Miren lo que le dice su esposa. Job 2.9. Entonces le dijo a su mujer. Aún retienes tu integridad. Estás arruinado. Estás mal. Ya no sirves para nada. Entonces qué tienes que hacer. Maldice a Dios y muérete. Pero Job estaba íntegro delante de Dios. Él mantuvo su integridad. Qué clase de integridad. Cómo era la vida cristiana de este hombre. Cómo era. Miren lo que dice Job 29.11-15. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Y los ojos que me veían me daban testimonio. Miren lo que dice esa parte. La nueva versión internacional. Esta parte dice. Los que me oían hablaban bien de mí. Los que me veían me alababan. Así era la vida de este hombre íntegro. Los que le oían hablaban bien de él. Los que me veían me alababan. Todos respetaban a este gran hombre. ¿Y por qué? ¿Por qué le respetaban? ¿Por qué le alababan? ¿Por qué hablaban bien de él? ¿Por qué? Miren lo que continúa. Porque yo libraba al pobre que clamaba. Y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Y el corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Miren lo que continúa Job 29.16. A los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Con diligencia él buscaba a quien ayudar. Oh mis hermanos si comparamos todas estas características de la vida diaria de Job. Comparamos con la misión de Jesucristo que estudiamos. En la primera parte nos damos cuenta que es la misma misión. Él estaba cumpliendo la misión de Jesucristo. La misión que Jesucristo cumplió también aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque esa es la religión verdadera. Esa es la religión verdadera. Miren lo que dice Isaías 58.6 al 8. No es más bien el ayuno que escogí. Desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión. Y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres cesantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. En pregunta nos está diciendo. Tienes que seguir la misión que Jesucristo ha cumplido. Ayudar a los que más necesitan. Esa es nuestra misión. Y entonces ¿qué sucede luego? Entonces nacerá tu luz como el alba. Y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu zeta guardia. Oh mis queridos hermanos. Qué misión que tenemos aquí en la tierra. Qué misión. Dios nos ha traído para ayudar. Para ayudar a los que necesitan. Dios quiera que nosotros podamos seguir la misión de Jesucristo. La misión de ayudar. Dios quiera que tomados de la mano de Jesucristo. Podamos caminar con Él. Ayudando a cumplir su misión. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide mis hermanos. Que Dios nos bendiga.